Estos espacios para mí son súper importantes porque por un lado les permite a los emprendedores trabajar para prepararse y sobre todo exponerse al inversor, que es una parte muy importante del éxito, el momento del levantamiento de capital. Aprendes a sacar nuevos números, te descubrís, te hacen buenas críticas, críticas constructivas y creo que todo ese proceso y ese camino hizo que lleguemos hasta acá hoy en día. Todo porque es información muy vital para que el negocio realmente funcione. Eventos como rondas de inversiones son súper importantes para poder apoyarles a que puedan acceder a otros mercados, a que puedan acceder a ese capital que necesitan para escalar sus emprendimientos. El objetivo es crear fuentes de trabajo de mayor valor agregado, es crear empresas que sean competitivas a nivel internacional. Estamos muy acostumbrados a escuchar casos de éxito de afuera y parece todo muy lejano, entonces anímense porque esos casos que escuchamos de afuera tienen que ser paraguayos también, no hay ninguna razón por la que no puedan ser paraguayos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!